Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más en este caso a una partida en el mapa de fronteras con Moze Y bueno, como bien podéis ver en el título del vídeo, bueno, habrí puesto en el título del vídeo algo relacionado con los C4s Porque es que literalmente últimamente soy Jesucristo con los C4s, es decir, si hubiese una página que me enseñase cuántos C4s lanzo en un día ¿Y cuántos C4s acierto en ese mismo día? Es que si tiro 20, acierto los 25, ¿entendéis? Entonces últimamente soy Jesucristo con los C4s, no sé qué me pasa, tipo, no sé si vosotros tenéis a día de hoy, yo que sé, en las últimas dos semanas que habéis jugado R6 Os sentís muy cómodos, muy buenos, os sentís Jesucristo jugando o utilizando ya sea un arma o un personaje La verdad es que yo me siento Jesucristo utilizando los C4s, literalmente tiro un C4s y, bueno, mato a una persona como mínimo Quiero decir, soy muy bueno con los C4s, soy Jesucristo con los C4s Creo que abajo en los comentarios me dije, hey, chavales, ¿qué es lo que a día de hoy se os da mejor de R6? ¿O se os ha dado mejor en estas últimas semanas? Yo la verdad que últimamente estoy jugando bastante, como digo, con Mozzi, con esta pedierrónica, la verdad que se me da bastante bien también Pero no tan bien como los C4s, de verdad os lo digo, soy Jesucristo con los C4s, soy muy bueno, doy asco Literalmente doy asco con los C4s, eh Buah, es que lo que es medirlos, lanzarlos, como mola, tío Y la verdad que esta partida en el mapa de frontera fue una partida bastante, bastante rápida Quito la ronda que perdemos, básicamente porque si no duraba 19 minutos el vídeo y no me voy a quedar 19 minutos hablando Vosotros os imagináis que sin info alguna yo meto este C4, lo lanzo y me cargo a otra persona Literalmente sortearía ahora mismo dos PS5s La verdad, te lo juro, tío, porque es que últimamente me siento muy cómodo con los C4s De verdad que mi amor platónico a día de hoy en Erosis son los C4s Los C4s me quieren, es lo que os he dicho Si hubiese una página o algo que literalmente me estuviese contando cuántos C4s tiro al día Y cuántos C4s, eh, acierto, es que literalmente acierto más de los que tiro Acierto más de los que tiro Soy muy bueno, soy muy bueno, tremendamente bueno Y doy un asco con los C4s impresionante, tío Te lo juro, eh, te lo juro que es exagerado el asco que doy con ese, bueno, con ese aparatito de mierda Que literalmente soy Jesucristo, literalmente me creo muy bueno con los C4s Y me siento muy bueno, eh, con el tema C4s Pero bueno, fue una partida, como digo, bastante, bastante rápida en el mapa de frontera Estaba jugando con Mozzi, una vez más, eh, un operador que me gusta muchísimo Eh, bueno, como digo, pues estaba jugando con Mozzi, estaba jugando con mis colegas de Chile Y la verdad, que salió una partida, como digo, bastante, bastante rápida Me moló la kill que me dice Es que encima es satisfactorio, eh Es que en verdad, luego cuando lo ves, dice Dios, que clean ha caído Mira, mira, con su curva y todo Te lo juro, tío Da como, Dios Da como muchas, no sé, tío Da como mucha satisfacción, tío Te lo juro, tío No sé, yo lo he visto, he estado editando el vídeo de más Y lo he visto, digo, Dios, que profundamente bueno que soy Que puto asco doy con los C4s, tío Y la verdad, que últimamente, pues eso Sinceramente, pues yo que sé Estuve jugando bastante con Mozzi en esta partida Estuve jugando con Mozzi por cambiar un poquito Y por no utilizar siempre el mismo arma Y demás, me puse con la Comando 9 Ya he dicho muchas veces que hay Mozzi Lo bueno que tiene es que tiene un armamento muy bueno Y literalmente las dos armas son muy buenas, ¿vale? Tanto la Comando 9 como la P10 Roni Aunque a mí me guste más la P10 Roni Yo que sé, por cambiar un poquito La verdad que elegí cogerme esta Esta Comando 9 Que sinceramente me parece una auténtica locura Y que la utiliza la gente Realmente tengo colegas que utilizan este arma Por el tema de la recarga Le gusta la recarga Y dice, bueno, pues prefiero cogerme la Comando 9 Prefiero utilizar la Comando 9 Porque me gusta más la recarga que la P10 Roni No por el daño tal No, 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 no Por la recarga Esto es impresionante ¿Te parece esto? El Counter, tú La más bonita Pa' casita Venga Entonces, nada, gente Yo que sé Tipo, no tengo mucho más que comentar Buah Me acabo de levantar Estoy muy sobado Si veo alguna tontería O lo que sea Pues bueno Ya me... Buah Este C4 Gente, mirad esto Me llega a salir esto Dios Dios que clean Como bajo Como bajo justo Se fue para atrás La Nomad Tío, tío Y me jodió Pero literalmente Cayó donde quería Se cayó donde quería que cayese Y llega a estar la Nomad Ahí Porque encima La había escuchado Y literalmente Hubiese sido un C4 Tan clean Buah Dios santísimo Bendito Que C4 hubiese sido eso Si me hubiese cargado A esa Nomad Que por muy poquito Se fue para atrás Y por eso No la pude matar ¿No? Pero bueno Gente, me acabo de levantar Estoy totalmente sobado Literalmente he dormido Cinco horas Me he tenido que pegar Una seta Aunque sea De una hora Para dormir un poquito Porque literalmente Las veces que voy Al instituto De más Menos mal Que voy dos veces A la semana Al instituto Bueno Esta semana me toca tres Pero ya me entendéis Voy menos Porque es que si no Ya te lo digo Yo estaría muerto Quiero decir Vendría a mi casa Muerto Tendría que estar Durmiendo siestras Como mi abuelo Hay noventa y cinco años He dicho Noventa y cinco años Por decir No tiene noventa y cinco años Y bueno Estar durmiendo Como bueno Pues sin más Todos los días ¿No? Una hora Hora y media Literal Porque es que literalmente Estoy levantando a las siete de la mañana Cuando me he acostado a las cinco La verdad que no es muy bueno Así que nada Pues eso Simplemente eso gente Que estoy un poquito Partido en cincuenta y ocho pedazos Que la verdad que Soy muy bueno Literalmente jugando de las seis Soy muy bueno Tira en c4 La verdad Tipo honestidad cero Humildad Cero Soy muy bueno Sinceramente Y aquí este clutch Que se hizo narco Bastante bastante Bueno La verdad También os doy una cosa Eran bastantes malos Aunque eran platino 3 Platino 2 Eran bastante malos Los del otro equipo La verdad que Eran muy malos Y sinceramente Y sinceramente pues eso Le metimos ahí Buena ronda Buah Aquí con el mozi Me la saqué bastante Porque habéis visto el drone ese Que he cogido Ese drone que Que he atrapado Literalmente es el drone De la felicidad Es el drone que Te va a dar la ronda Es el drone Que tú una vez que lo coges Ya sabes que ese drone Es tu hermano pequeño Y a tu hermano pequeño Lo tienes que cuidar Y si lo cuidas Tu hermano pequeño Profundamente bueno La verdad Es lo que hay Es lo que hay Así que nada Nada Aquí ahora en serio Me quedo en la bomba pequeña Aprovecho el drone ese Que he cogido Para dar muchísima información Para estar Dando vueltas En este caso Por la bomba de A Y por la zona de cárcel O como lo queréis llamar La zona esta De los dos refuerzos Vale Para que sobre todo Me dice un poquito de información Y darme también Un poquito de información Sobre las personas Que estaban fuera de A En la ventana ¿No? Para hacerle Preferir y demás Entonces como digo Pues tocaba jugar En esta ronda Bastante con el drone Que este drone Como digo Iba a ser mi hermano pequeño Y la verdad Que mi hermano pequeño Cuando yo le doy cosas Y le defiendo El me da más cosas que a mi Y la verdad Que me dio Muchísima información Y como digo Pues sinceramente Este drone me ayudó Sobre todo A ganar la ronda Muy fácilmente ¿Vale? Así que Eso Como digo Simplemente pues eso Nos quedamos aquí Mirando con el drone Y demás Me quería subir A la taquilla esa Para ver si tenía un poquito Mejor el ángulo No me acordaba Que literalmente El salto del mozo Lo habían cambiado Ya hace tiempo Esto es un cambio Que yo os estoy hablando Desde hace ya Bastante tiempo Que se dice De más Que ahora El drone Cuando salta Es como Que se queda ¿Cómo decirlo? Estático Arriba Quiero decir No tira para adelante ¿Vale? Entonces Entonces claro Es lo que te digo Antes no era así Antes se iba Directamente Para adelante El drone Y como digo Fue un cambio Que cambiaron Y demás Y no me suelo Acostumbrar nada Porque ya es puro Bueno Me acostumbré A eso y ya está Aquí tremenda información Que les hago A mis colegas Que estaban En servidores ¿Vale? Y aquí El jackal Le estaba Arriba Gente Buah Aquí me rompen A mi hermano Tío Yo aquí me enfado Y mirad lo que hago Estaba el jackal Desde arriba Tocándome Los cojones De una manera Bastante Bastante fuerte Y mira 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 C4 C4 Chof 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 Soy muy bueno Soy muy bueno De verdad Soy profundamente bueno Asquerosamente bueno De verdad Soy una persona Muy buena Con los C4 En serio No sé cuántas veces Lo he dicho en este vídeo Pero ya os digo Que literalmente Tengo que tener un KD De más 85 Con los C4 Si he lanzado 20 C4 Me he cargado A 45 personas Os lo juro por Dios Entonces eso Básicamente eso Una ronda bastante Bastante bien Tipo bastante clean Bastante Bien defendida Como digo Y la verdad Que bueno eso Sinceramente La nómata ahí Me la pega bien Como bien habéis visto antes Y ya está Yo una vez que me hago Esa kill Me motivo muchísimo Me creo que subí Y luego Me tienen que bajar los humos Lo hago bastante Y también lo hago Con mis compañeros Que cuando nos hacemos Una kill Bueno Vosotros también lo haréis Lo más seguro Una kill Super guapa tal Te motivas Y luego te acabas Comiendo la hostia ¿No? Como es mi vida En general Entonces claro Lo que te digo Tipo Se complica Pero bueno Se acaba resolviendo Bastante bien La ronda Y pasamos Directamente Esto que era El 3-0 Puede ser Esto era el 3-0 Ni me acuerdo ya Esto era el 3-0 Efectivamente Efectivamente Es el 3-0 Perdemos una ronda En la zona De arriba De taquillas Nos ganan En la zona De taquillas Más que nada Porque vamos muriendo Poco a poco Yo me llevo Una kill En este caso Del bandit Que estaba en office Y luego Le hizo La refrag La ELA ¿Vale? Así que nada Se nos complicó En la zona De servidores De CCTV De más No pudimos Atacar bien Nos fueron Matando poco a poco Y en este caso Tenían que defender La zona De abajo La zona De servidores ¿Vale? Entonces Claro Lo que te digo Pues aquí Apusear arriba Ojo con CCTV Porque estaba La puerta abierta Aquí Estábamos Coleando A los compañeros Que en este caso Había una persona En CCTV Había que matarla 100% O había que echarla De ahí Porque CCTV Es una zona Donde Hay que entrar Básicamente No podemos Permitir que en este caso Haya un defensor ¿Vale? Ahí Que nos pueda dar Por culo y todo eso Aquí le traigo Un par de flashes Yo me como una Y bueno El tío Se tira por la trampilla Creo que no vuelve a subir Se caga por la pata abajo Y decide quedarse En aduanas ¿No? Aquí Nos vamos a un 5 para 2 Os recuerdo que en este caso Aquí vais a ver el porqué Estaba con más 100 de pin ¿Vale? Aquí me la pega Bien la La melusi ¿Vale? Como digo El pin La verdad Que afecta bastante En ese En esos aspectos ¿Vale? En esas situaciones Así que nada Una ronda Que sinceramente No veo a nadie La única persona Que veo me mata Así que bastante Bastante ¿No hay gente? Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Activar la campanita Para que llegue la notificación De todos los vídeos Que va subiendo al canal Y nos vemos Próximamente Con más videos Chao Próximo